Prrrr Prrrr e en el vídeo vídeo Bueno, vamos a ir a la Usual Strangers. ¡Gracias! 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 ¿Qué es una mala cosa? ¿Sí? ¡Animándose, no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad que era un poco pronto, aparte tocaba a Bruce, dejándome para elegir un tío elegido por qué. ¡Metal! Bien dicho, bien dicho. ¿La Farsa? La Farsa, no estáis en canaletas. A ver si no... Esto sí que es irrepetible. ¿Una Liga? ¡Caada en liga! Un concierto con estas tres patas es único, Así que, vamos a seguir. Esta es la canción que abre el último trabajo de la banda, Love Songs and Other Nightmares. Y esto se llama Fantasy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!